Bueno, se llegó el momento. Lo más difícil de estos viajes es despedirme. ¿Saben qué felicesas? Desde ayer, yo creo que saben qué felices. Voy a salir. Y también aquí está Mocha. ¿Cinco? ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo era la pata? Aquí está la modelo, Mocha. Miren. Bien. Vaya, bien práctica. Me lo llevo esto. Y una mochila. Y les cuento. Ya me voy para la parada de bus. Y aquí les dejo la comida. Esta es la de Mocha. Y estas son las de Má, de Osa, Puma, Princesa. Aquí les queda agua. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a agarrar un bus que me va a llevar directito a la terminal. No. Juro. Sí, estáis. ¡Suscríbete! Es una bolsa, botella, agua, gaseosa no puedo creer voy a entrar un ratito aquí a esta gasolinera igual a mi hija ay no puedo creer que lo haya hecho, que lo haya logrado era una locura que quería hacer desde hace mucho tiempo miren, el plan que tenía ya había preguntado una ruta de bus y resulta que para mi mala suerte bueno ni tanto no llegó el bus iba a salir a las dos y media de la terminal de San Miguel, pues no pasó nada pero luego un señor yo le pregunté y el me dijo no, vayas, es un bus de Usulután eso hice, y después me dijo, dígale al motorista que la baje en la terminal de la ruta 302, así es que ahí me bajaron ay que amables los motoristas y cobradores de esos buses de de Usulután y también de la 302 muchísimas gracias bueno ya llegué estoy bien contenta en serio fue una locura definitivamente porque si perdí en serio estoy súper contenta porque lo logré pensé que no iba a llegar a tiempo y sí amigos estoy como creo que dos horas de lo previsto ustedes saben que hay que estar en tiempo y como pudieron ver amigos como llegué tan temprano me dio tiempo hasta para echarme un cafecito con un pedacito de quesadilla creo que era y voy a ir a cenar antes de hacer el chequeo porque según según ya no están dando así comida incluida en el vuelo y miren que lindo el aeropuerto saben que amigos este aeropuerto da a veces sentimientos encontrados cuando vienen a visitar los salvadoreños y sus familiares qué emoción cuando lo ven pero cuando ya les toca despedirse eso eso es duro es triste bueno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después me subí a estas otras escaleras, después de pasar ahí migración y me fui hacia el área aquí, pues ya estoy adentro nuevamente de este puerto, de las salas de espera. Este es un área como un museo. Bueno amigos, si les gusta este tipo de contenido, ya saben, pueden dejármelo ahí en los comentarios que les gustó o ideas para próximos videos. ¡Nos vemos! ¡Gracias!